La información más relevante de este 3 de marzo, 60 segundos. El gobernador del estado designó a Jorge Argades Uribe como secretario de Gobierno tras la renuncia que presentara William Samed Turbina al ser postulado por el PRI en las listas de diputados plurinominales. El secretario de Salud, Alfonso Jostoledo, rechazó que ha ordenado que se niegue el servicio a algún paciente que esté recibiendo atención a Capacit. Esta acusación la hizo el presidente de la asociación Oasis Una Luz de Esperanza, Carlos Porchan. Abraham Cervera Ganso, presidente de la Cudira, anunció que espera un incremento del 50% en ingresos durante la temporada vacacional de Semana Santa, con lo cual estabilizará las bajas ventas que se presentan en los primeros dos meses del año. Al entregar reconocimientos a los 11 médicos que egresaron de la quinta generación de médicos especialistas del programa de posgrado, el titular de Salud, Alfonso Jostoledo, destacó que hasta el momento se han formado 75 médicos especialistas. Ante el Consejo General del IEC, encabezado por Mayra Fabiola Borges González, se presentó el nuevo Comité Directivo Estatal del PRI que dirigen como presidente y secretario general Gonzalo Brito Herrera y Dulce María Cervera Zetina, respectivamente. Más información en puntocampeche.com.mx